Esta información que salió hoy, que preocupa, que ha generado pronunciamiento del Congreso, de la Cancillería, la puso en agenda el congresista Guido Bellido, que a través de las redes sociales alertó de una situación irregular, de un encuentro que se produjo en la ciudad de Leticia, esto en Colombia, y al que fue invitado un alcalde peruano, el señor Iván Llovera. Vamos a ver la comunicación de Guido Bellido a través de redes sociales. Que fue así como, digamos, llegó la noticia, ¿no? Exacto. Nos enteramos de que había una problemática allí. Guido Bellido dice lo siguiente a través de su cuenta de EX. Exigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores que accione al más alto nivel en defensa de la soberanía nacional. El Perú no regalará ni un milímetro de territorio a ningún vecino. Exhortamos al Comando Conjunto el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a la frontera del país. Y adjunta un documento, Santiago. Exacto, un documento dirigido a la Cancillería. ¿Qué pasó con esto? Empezamos a contarte lo que fue una mesa técnica que se realizó el 8 de julio en la ciudad de Leticia, en Colombia. Es una zona donde colinda la región Loreto, la provincia mariscal Castilla, colinda la ciudad de Leticia, de Colombia, y por otro lado, colinda en Brasil, te voy a decir, la ciudad de Tabatinga. Es una triple frontera, exactamente. Triple frontera ya definida con acuerdos, contratados, límites claros. Exacto. Pero allí, cuando iba a intervenir nuestro compatriota, el alcalde de Isla Santa Rosa, el señor Iván Llovera, lo interrumpe un funcionario colombiano. Después te vamos a decir el nombre. Pero vamos a escuchar el momento de la interrupción. ¿Qué le dice y por qué lo interrumpe? Si evidentemente está participando, donde un espacio donde hay soberanía, y ya sabemos hace muchísimo tiempo, como tú dices, que los límites están más que claros. Exacto. Lo interrumpe este funcionario y le dice, usted no puede hablar en representación de Isla Santa Rosa, que es territorio peruano. No puede hablar porque eso, dice, esa isla ha sido ocupada irregularmente por el Perú. Dice un funcionario de la Cancillería colombiana, lo que ha generado una nota de protesta desde la Cancillería peruana. Pero primero vamos a escuchar el audio. Este momento en el que justamente al señor Iván Llovera, alcalde de este sector, es, digamos, detenido de sus funciones. Mejor dicho, no le permiten hablar, participar en esta mesa de trabajo. Vamos a escucharlo. A continuación, intervención del representante de la hermana República del Perú, el doctor Iván Llovera, alcalde de Santa Rosa, Perú. Bien, buenos días, amigo. Buenos días, señor. Buenos días. Bueno, quiero presentarme a Iván Llovera, alcalde de la Municipalidad del Centro Puebla de Santa Rosa, aquí nomás a tres minutos, cruzando nuestra frontera. Un saludo especial para todos ustedes, gracias a los organizadores que nos han podido invitar por primera vez. Perdón, un tema. Y disculpen, perdón, me lo había perdido. Tenemos un tema, y ese es un tema, y yo lo lamento, pero, como director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, tengo que decir, el régimen legal de la isla que Santa Rosa no está definido entre Colombia y los gobiernos de Colombia y Perú, legalmente, y ya que me toca decirlo, usted puede hablar como representante del gobierno del Perú, de esa manera, pero si es como alcalde de una isla, yo tengo que decir que esa isla es una isla nueva, no asignada, ocupada irregularmente por el Perú. Desafortunadamente, es un tema, si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, sabe por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún. Entonces, le agradecería que hable como representante del gobierno del Perú, y encantado de escucharlo. Muchas gracias. Yo he sido elegido popularmente, con voto popular, como cualquier autoridad, permítame. Disculpe, pero el territorio no es peruano. Simplemente. No, no, no. Paso a retirarme, muchas gracias. Disculpe. Yo no lo hago. Voy a hablar como representante del gobierno del Perú, y yo encantado. No, no, no. Fortísimo el audio. Este territorio no es peruano. Y usted diríjase como representante del Perú, pero no como alcalde de esta isla, porque todavía no ha sido asignada. ¿Perdón? ¿Quién declara? Declara Diego Felipe Cadena Montenegro, director de soberanía territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Alto funcionario de la Cancillería colombiana, diciendo que el Perú ocupa ilegalmente un territorio que está hace décadas definido como territorio peruano. ¿Qué le pasó a este representante del gobierno colombiano para hacer esto? Que me parece una humillación a una autoridad nacional como es el señor Iván Llovera. ¿Qué le pasó a este representante